La pregunta para tus cartas, para iniciar de lleno con este capítulo de predicciones. ¿Lo peor en nuestro país, Blanche querida, ya pasó? No. Se quedaron todo en silencio de nervio. No te creo. Es que nos interesa la respuesta. Guau. No. Ay, no. ¿Sabes qué? Es como que Chile estuviera totalmente desorganizado en todo. Es como si tuviera un desorden en todo. ¿Ya? Como que de esto que ha pasado, nada se aprende. Qué rabia. Entonces todavía falta, todavía falta. Van a haber desórdenes, va a haber problemas de enfermedades, ¿ya? Va a haber más problemas. ¿Ya? Pero, perdóname, Blanche, lo que te refieres es calma. ¿Pero tú te refieres a un rebrote? ¿Así específicamente vamos a tener un fuerte rebrote como lo tuvo España y otros países, Italia, etcétera? Si no nos cuidamos, el carro, mire, ahí sale un caballo blanco y negro que representa las enfermedades, efectivamente. Si no nos cuidamos, nos viene una peste de nuevo. Oye, ¿cuándo sería eso más o menos, Blanche? Porque, ¿sabes qué? Mira, a ver, vamos entendiendo lo que van diciendo las cartas. Lo peor no ha pasado. Que se deduce de aquello, a propósito de lo que preguntaba Lama, de que finalmente va a haber un mal comportamiento de parte de los chilenos y eso debiera generar un rebrote. Porque, si es que ahora vamos bajando y no ha pasado lo peor, es que un rebrote o una segunda ola, como quieran llamarle, es lo que podría instalarse. ¿Podemos preguntarle a las cartas, Blanche, más o menos en qué periodo estamos hablando? ¿Este año? ¿El siguiente? ¿Cuándo podría ser? Hay que cuidarse de aquí a ocho semanas y a más largo plazo de aquí a seis meses. ¡Uy! ¡Seis meses! ¡Exacto! ¿Ese cuidado, Blanche, tiene que ver con estas consecuencias que está teniendo el COVID-19? Es decir, bajar casos, aumentar casos, vamos a seguir en torno a la pandemia del COVID-19 o se ven nuevas enfermedades o nuevos virus, porque también hemos sabido que este mismo bicho ha ido mutando de pronto. No sé cómo, si podrás guiarnos con esa respuesta. A ver, miren, el tarot afirma lo siguiente, dice que viene una vuelta, ahí está una vuelta, ¿verdad? Ya la rueda de la fortuna. Y miren lo que dice, acá está aconsejando, depende de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, ¿ya? Y yo creo que en este momento, como que, entre paréntesis, entre todos que estamos aburridos, entre que estamos cansados de esto, entre que hay problemas económicos, pero la pandemia sigue, o sea, el virus decidió no irse. Claro. ¿No le hizo caso al presidente? De todas maneras, pero mira, Blanche, hagamos lo siguiente, porque hay algo que nosotros siempre quedamos súper pendientes cada vez que te invitamos de lo que tú nos adelantas, de lo que tiene que ver con el porvenir. No cabe duda, y bueno, y esto es de conocimiento público, que tú con las cartas eres una verdadera maestra, o sea, la manera en que te anticipas frente a los hechos es algo que nunca ha dejado de sorprender. En el mes de junio, nosotros te tuvimos con nosotros, y tú nos dijiste ahí varias cosas. Ese futuro de aquel entonces llegó ahora en presente. Vamos a revisar ese compacto, veamos en la situación que estamos, que tú nos anticipaste y qué nos depara el destino de aquí en adelante. ¿Te parece? Vamos a ver entonces ese compacto cuando la última vez Blanche nos visitó en el mes de junio aquí en Asisom. Por numerología, tendrían que haber ciertos cambios entre agosto y septiembre. Pero lo que sale acá en el tarot, por numerología, pero lo que sale acá en el tarot es que Chile está igual que los monos porfeados. Bueno. Ya, es como que hay una inconsciencia, y mientras esta inconsciencia siga, ya nosotros tenemos perdido el aire. Hasta que posiblemente pueda salir una vacuna. Muy bien lo decías tú entonces, Blanche, ese día 12 de junio cuando te tuvimos en nuestro programa. Chile es un país de monos porfeados, hay mucha inconsciencia. ¿Por qué se genera esta falta de conciencia? Porque claro, ahora que ya estamos entrando en etapas de desconfinamiento, hemos visto cómo la gente en las calles simplemente no hace caso, no mantiene la distancia física, muchos andan con la mascarilla mal puesta, para qué hablar de que la gente cada vez cree menos en las autoridades. Entonces, al final, es un círculo vicioso. Yo no sé dónde vamos a llegar si nadie confía en nadie y no existe respeto. ¿Cómo ves tú ahora, Blanche, el panorama con esta introducción a las fases de transición, de preparación, para ya llegar finalmente a la apertura, como era hasta hace unos seis o siete meses atrás? Miren, esta carta, yo cambié ahora de tarot. Esta carta dice que lo que pasa es que los chilenos no son felices, son insatisfechos. Claro. Y mientras... Yo creo que eso lo sabíamos. Ahora, ¿qué es la felicidad? La felicidad no es externa, la felicidad es interna. ¿Ya? Por lo tanto, quizás nosotros podríamos tener el mejor país y seguimos siendo infelices. Y tomando en cuenta, perdóname, Blanche... Mientras la gente no aprenda, va a quemar todas las posibilidades. Perdóname, y me quiero quedar en ese detalle las posibilidades, porque la posibilidad más próxima es el 18 de septiembre, la próxima semana. Hay un plan de parte del gobierno llamado Fondeate en tu casa y pareciera que están todas las medidas, se están tomando todas las medidas, sin embargo, todas las de bonos porfiados y donde posiblemente se rompan las precauciones que se está pidiendo de parte de la autoridad. ¿Cómo va a pasar este 18? ¿Va a ser el momento donde nos vamos a juntar y no hacer caso? ¿O va a ser un momento donde decidimos cuidarnos para afrontar estas 8 o 7 semanas que te hablabas que son tan importantes hacia adelante? Mira, antes que ganar, porfiado, ¿te vas a tocar a salir? ¿Qué porfiado, maestro? Mira, lo que el tarot dice es que, miren lo que salió, de los elementos que nosotros recogimos. ¿Ya? ¿Qué significa? Que parte de la gente se va a cuidar, pero hay otra parte que simple y sencillamente no creen en nada. ¿Ya? ¿Qué es eso, no? Que haya gente que... ¿O quién no sabe? Claro. ¿Quién no sabe? En parte por lo que decía, lo que decía la Monty también, hay una desconfianza ya y también hay muchas teorías de que en el fondo lo que quieren hacer, de alguna forma, es controlarnos y aislarnos en las casas, entonces por eso ya la gente se empieza a desesperar y hay otra gente que necesita, necesita el dinero también y tiene que salir a trabajar y no se puede quedar en sus casas. Nosotros hoy día no queremos alarmar, sí queremos poner el escenario en conocimiento de la gente para que justamente uno se pueda cuidar. Y mi pregunta tal vez va a ser un poquito cruda, Blanche, pero siento que puede llegar, según la respuesta, para que algunas personas empiecen a tomar conciencia. Lo que nos queda de este año 2020, y lo hago y se lo pongo a tus cartas, enfocado en Chile, en nuestro país. Octubre, noviembre y diciembre, voy a sacar septiembre, son meses que de seguir con la actitud que tenemos hoy día los chilenos, ¿se van a tener de muerte en nuestro país a causa del COVID-19? A ver, mira, nosotros somos reques de contra porfiados, pero va a haber como cierto manejo, ya como que la gente dentro de su inconsciencia, cuando empiezan a subir un poco los casos, va a empezar a asustarse. Y por experiencia, yo les digo, asústense. Asústense. ¿Ya? ¿Cuál es el mejor remedio? La gente no sabe, yo estoy con COVID. ¿Ya? Y es, y pasé el COVID uno de los más suaves, pero es tremendo. Entonces, asústense. No le teman a nada, pero cuídense.